Esa es la canción que yo le canto a Tamara, mija Por ahí está Tamara también Esto se llama La Ley del Amor Le faltaba una rosa a mi camino Que me hiciera más feliz de lo que he sido La soñaba tal como es Con las ganas de tener A mi niña la princesa del mejor cuento Si supieras todo lo que yo he sentido Desde el día que llegaste a mi vida Y un día tú lo entenderás Como lo entendió mamá Y tendrás el cielo como yo lo tengo Y de pronto alguien vendrá por ti mi niña Un ladrón conquistará Tu bello corazón Y tendré que aceptar La ley del amor Me haré a la idea Que tu historia Tiene que seguir Pero luego llegará Que algún día Con las rosas más hermosas de la vida Les platicaré de ti Les platicaré de ti Les platicaré de mí Para luego platicarle Adiós un día Y de pronto alguien vendrá Y de pronto alguien vendrá Por ti mi niña Un ladrón conquistará Tu bello corazón Y tendré que aceptar La ley del amor Me haré a la idea Me haré a la idea Que tu historia Tiene que seguir Y de pronto alguien vendrá Por ti mi niña Un ladrón conquistará Tu bello corazón Y tendré que aceptar La ley del amor Me haré a la idea Que tu historia Tiene que seguir Fernando Ibarra y Tamara Un beso para Tamara Hermosa canción Fernando Gracias por venir